¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Mucho se viene hablando sobre los Google Glass en los diferentes medios y hoy tenemos la posibilidad de estar con un grupo de desarrolladores marplatenses que tienen los únicos Google Glass que hay en la ciudad. Bueno, contanos qué son estos lentes que tenés para alguien que no entiende qué son los Google Glass. Bueno, los Google Glass son un dispositivo nuevo creado por Google que pretende llevar un poco la experiencia de usar una computadora a tus lentes. Las funciones principales son grabar video, sacar fotos, leer tus mails, leer los tweets, Facebook. Tiene un traductor en tiempo real que podés ir por la calle, ves un cartel en inglés, lo mirás fijo y se te reemplazan automáticamente las letras en inglés, en español y podés saber lo que dice. Y es algo nuevo que abre la puerta a un montón de infinitas nuevas aplicaciones y nuevos usos y ahí realmente está lo interesante que es lo que se va a venir. O sea, supongo que este aparato lo van a hacer cada vez más pequeño, liviano, si bien ya es muy liviano comparado con la versión anterior, lo van a hacer más pequeño y más moldeable al uso común. O sea, yo hoy en día si salgo a la calle sería bastante raro y peligroso tal vez. Pero yo pienso que en el futuro la tecnología va a avanzar lo suficiente para que todo el mundo tenga sus dispositivos. Google Glass es un dispositivo Head Mounted Display o monitor virtual de retina. Tiene una pantalla incorporada que se encuentra justo encima de la línea de los ojos y se controla mediante una combinación de gestos, comandos de voz y movimientos. Permite navegar por la web, grabar videos, capturar fotografías, subir contenidos a las redes sociales y responder llamadas sin tener que usar las manos. El sonido se transmite mediante una tecnología de conducción ósea, por lo tanto envía pequeñas vibraciones a través de tu cráneo. Google Glass tiene el potencial de reemplazar por completo los sistemas de navegación por satélite, es decir, el tan conocido GPS. Y funciona tanto como si te transportas en auto, a pie, en bicicleta o en transporte público. Todo comienza con una frase que ya es popular en todo el mundo, OK Glass. Al decirla, los lentes de Google ya están listos para realizar las acciones que nosotros le indiquemos con nuestra voz. Y como nuestra voz es única, los Google Glass tendrán también estilos y formas variadas para que cada persona pueda encontrar el modelo que más vaya con su personalidad. ¿No es algo que se vea comúnmente acá en Mar del Plata? ¿Cómo es que ustedes tienen acá un Google Glass? De hecho, no, porque si cualquiera quisiera comprarlo, no podría, porque es un prototipo. Que bueno, para obtenerlo tuvimos que enviar una solicitud a Google el año pasado, pasaron un montón de meses, ellos habrán evaluado un montón de empresas y bueno, recibimos una invitación para tener uno. ¿Tenés idea de cuántos Google Glass hay en el mundo? Y deben haber cerca de entre mil y mil quinientos. ¿Cómo es el proceso ahora que ustedes tienen ya los Google Glass acá? ¿Y qué van a empezar a desarrollar? Bueno, lo primero que estamos haciendo es un poco probando la tecnología, conociendo cuáles son los límites, qué cosas se pueden hacer, cuáles no. Y a partir de ahí empezamos a tirar ideas. Bueno, la idea obvia que surgió en este año es hacer algo con el Mundial, la Copa del Mundo. Y básicamente, bueno, ya comenzamos a desarrollar una aplicación que te va a permitir tener información y estadísticas de lo que está pasando en el Mundial en tiempo real en tus lentes. Entonces, si vas con tus lentes por la calle y comienza un partido de Argentina, te aparece un cartel con el horario, en qué lugar va a jugar y que ya comienza. Lo mismo cuando alguien hace un gol, te aparece la foto del jugador, quién hizo el gol, en qué minuto, podés ver la repetición. Y después, al terminar los partidos, también el resultado final, la tabla de posiciones y estadísticas que tienen que ver con el juego. ¿Cómo trabajan acá el tema de las aplicaciones? ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros tenemos un equipo de desarrollo de aplicaciones móviles para el ecosistema mobile, tanto iOS, Android y demás dispositivos que vayan surgiendo. Y casi todas las aplicaciones comienzan con un aspecto de descubrir qué es la tecnología, qué es lo que se intenta resolver, cuál es la idea y en base a eso tirar ideas. Luego, prototiparlo, hacer prototipos con diseño y luego empezar la construcción de a pasos de lo que vendría a ser la aplicación para luego el lanzamiento y la estrategia de marketing. ¿Qué te parece? ¿Se puede llegar a masificar este producto? ¿Lo podemos ver en las calles? Tal vez sí. Yo creo que esto es un primer paso para todo lo que se viene en el futuro, en el próximo año, año y medio. Se viene un concepto que tiene que ver con lo que se llama Internet de las Cosas, que es ponerle Internet y software a un montón de dispositivos como la cafetera, los sensores, estas pulseritas Fitbit. Esta pulsera es un dispositivo que va traqueando tus movimientos durante todo el día. Entonces sabe cuánto caminaste, sabe las calorías que gastaste, traquea cuando dormís, entonces podés saber tu ciclo de sueño perfecto para descansar mejor y va juntando información que tiene que ver con vos, que después vos la podés utilizar para mejorar tu calidad de vida. La idea de estos dispositivos son accesorios que todo está conectado con tu teléfono celular. Vas a poder conectar tu cafetera a tu teléfono y preparar el café mientras estás yendo a la oficina, así cuando llegas a la oficina ya está listo y lo mismo con las luces de tu casa y bueno, eso es un poco el futuro que se viene. I'm what you call a non-traditional teacher. I teach primarily online for students whose schools can't offer advanced physics courses. The first thing I'm planning to do with Glass is take students with me on a virtual field trip as I go to CERN in Switzerland. I'm excited to be here. Alright, here we go. Holy cow! Wow. Okay, I'm going to try to get my brother's class in on this. Okay, Glass. Hang out with Ryan's class. Wow! Hello, everybody. Hi, dude. Welcome to CERN. We made it, we're here. This is the CMS. That's incredible. This is one of the most complex machines ever made. Whoa! Very excited. If we want to see back to the very beginning of the universe, the only way we can do that is with a beautiful machine like this. This is crazy. Does anybody have any questions? John. How long does it take a proton to travel the whole loop? How cold do the magnets have to be to be superconducting? What is that? If you added up all the protons in this entire tunnel, it would fit into the space of just one single grain of sand. We can say goodbye to our trusty bike here. Bye. Thank you, Steve and Freddie. It's been a pleasure. Alright, I'll see you guys when I get back in Michigan. Woohoo! Dude, this is amazing. It's amazing.